Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda dos Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, no me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado es el sueño, tembloroso y sin aliento Aunque seguiré mirando mi maestro Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video